Eres tan real Eres tan real que solo falta palparirte Eres tan real que solo falta mirarte Te veo en el cielo, te veo en el mar Y en todas las cosas que quisiste crear Eres tan real que solo falta palparirte Eres tan real que solo falta mirarte Te veo en el cielo, te veo en el mar Y en todas las cosas que quisiste crear Eres real que te siento aquí dentro Suave como el viento Mi Dios eres real Eres real que te siento aquí dentro Suave como el viento Mi Dios eres real Y eres tan real como la vida mía Por eso siempre te alabaré mi Dios Eres tan real que solo falta palparirte Eres tan real que solo falta mirarte Te veo en el cielo, te veo en el mar Y en todas las cosas que quisiste crear Eres tan real que solo falta mirarte Eres tan real que solo falta palparirte Eres tan real que solo falta mirarte Te veo en el cielo, te veo en el mar Y en todas las cosas que solo falta mirarte Y en todas las cosas que quisiste crear Eres tan real que solo falta mirarte 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 ¡Suscríbete al canal!